Música Listo, ya estamos aquí en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos de Visión NFL. Le saluda su amigo Mau Steele y del otro lado tengo a mi gran amigo Jonathan Blanquel Fitz, mejor conocido como Fitz o Juggernaut. ¿Cómo estás mi estimado Fitz? Ya muy contento, gracias a Dios que ya es este fin de semana Mau. Muy contento también del juego que tuvimos ayer. Vamos a tener un programa un poquitín desfasado por estas fiestas patrias, pero con el gusto de siempre de traer la mejor información y tratar de dar buenos comentarios amigo. ¿Y tú cómo estás? Bien mi estimado Fitz, pues aquí igual sorprendido por los partidos de la primera semana. Este, hubo varias sorpresas, pero también resucitaron varios corebacks que parecía que ya empezaba a acabar su vida en NFL, como es el caso de Marcos Mariota, Yamis Winston, Jacobi Brissett y Carlson Wenz, ambos, estas cuatro personas que realmente tuvieron muy buenos partidos y pues llevaron a sus equipos a las victorias. También por ahí tuvimos el récord que rompieron los Cleveland Browns de 18 partidos de manera consecutiva perdiendo un juego inaugural en NFL, un récord que ni siquiera me quiero imaginar que se sentiría siendo fan de este equipo y obviamente también vamos a platicar de las derrotas pues tremenda de los Rams, los campeones que pierden en su casa y también pues Atlanta y Cincinnati que pierden en casa partidos divisionales y automáticamente se van al fondo de sus divisiones. ¿Cómo ves mi estimado Fitz? Sí, la verdad es que hubo juegos muy interesantes, juegos que fueron contra todo pronóstico, es parte del folclore de esta, la mejor liga del mundo y yo creo que pues sorpresas, como ya lo dijiste, hubo varias, el regreso de Carlson Wenz, incluso también por ahí yo añadiría a Gino Smith que sorprendió a propios y extraños. Así es mi estimado Fitz, ¿qué te parece? Pues si ya vamos con nuestros primer análisis de los partidos, algunos de los partidos de la mañana y obviamente vamos a ir con el juego de los Bills de Buffalo que le ganan a los Angeles Rams, 31-10 a visita, un partido donde otra vez Josh Allen tiene una gran actuación, a completa 26 pases de 31 lanzados para 297 yardas, 3 touchdowns, aunque tiene 2 intercepciones, destaca también pues que vuelve a ser el líder corredor del equipo con 10 a carreo, 56 yardas y un touchdown, Devin Senglutari, el corredor que solamente obtiene 48 yardas y no puede conseguir anotación y por el otro lado el equipo campeón, los Rams que pues con un Matthew Stafford que empieza la temporada muy lento, solamente con 240 yardas, un pase de anotación, 3 intercepciones en el partido y la verdad es que los Rams se vieron pocos aceitados, unos Bills que en la segunda mitad prácticamente los dominaron y no tuvieron competencia, mi estimado Fitz, ¿qué nos puedes comentar de este partido? La verdad es que fue un, como ya lo habíamos platicado, uno de los mejores platillos que va a haber en cuanto a partidos en la temporada regular, estos Bills de Buffalo le dieron una cátedra defensiva a los Rams, que si en las estadísticas que acabas de mencionar, casi el 50% de los envíos de Stafford fueron solo con Cooper Cup y las trayectorias solamente es donde él es más peligroso en la trayectoria del slot, el número de yardas por aire también, casi la mitad es con Cooper Cup, más de 150, entonces eso te habla de los ajustes que hizo Leslie Frasier en la segunda mitad, no le permitió absolutamente ningún punto ya a estos Rams, inclusive ese único touchdown que tienen los locales de ese juego, fueron gracias a una mala patada de Tyler Ross, que termina siendo un castigo y comienzan ese drive en la yarda 40 de su propio territorio, que de ahí fuera increíblemente los Rams no pudieron moverle la bola a estos Bills, que están plagados de talento de los dos lados del balón, pero de la defensa ya lo dijimos, Matt Milano y Tremaine Edmonds están convertidos en la mejor pareja de linebackers internos de la liga, pero lo que es Brian Poyer y ahora este chico Elam que llegó en el draft para los Bills de Buffalo, complementan una defensa muy sólida y adelante está como ancla defensiva este chico Oliver, que la verdad a mí se me hace de lo mejor que hay en cuanto a ataques defensivos de la liga, Leslie Frasier ahora sí corrigió, digo demasiado tarde después y le voy a seguir diciendo de lo que no hizo contra Kansas City, pero afortunadamente contra los Rams comenzó bien, hizo los ajustes necesarios, Josh Allen hay que decirlo, también no comenzó de la manera, y lo platicábamos en cuanto estaba el juego, no estaba fino, no comenzó bien, comenzó a carburar conforme a su defensa iba deteniendo, pero la realidad es que también el ataque terrestre sigue sufriendo, inclusive el novato que trajeron en el draft, recuerdo que es el hermano de uno de los corredores de los Minnesota Vikings, primer drive, fumble, y no volvió a entrar, entonces eso te habla también de que va a tener que trabajar ahí muchísimo Sean McDermott que es el head coach con este chico Cox. Sí, y definitivamente queda una semana larga para los Rams que son los campeones del NFL y se llevan esta derrota en casa, para Sean McVay sobre todo ajustar porque el siguiente partido también va a ser complicado. Nos vamos al siguiente partido donde los New Orleans Saints van a la casa de los Atlanta Falcons y los derrotan 27 a 26, un partido donde los Falcons prácticamente tenían el control del encuentro, llegaron a tener ventaja de 26 puntos a 10, y en un cerrar de ojos del último cuarto, otra vez la maldición de los Falcons, los New Orleans Saints se ponen a jugar tremendo ataque aéreo con Jamis Winston, me recordó al Jamis de la temporada 2020 cuando lanza para más de 5 mil yardas y fue el líder coreback de la NFL. Los Santos de verdad jugaron muy bien, su receptor Michael Thomas otra vez tuvo una actuación de esas impresionantes, y Jamis Winston termina con 269 yardas, dos pases de anotación, y destaca también que yo pensé que ya no iban a usar a Tyson Hill, que termina con 81 yardas corriendo el balón y una anotación. En el caso de los Halcones, pues vimos a un resucitado Marcus Mariota, que termina completando 20 pases de 33 lanzados para 215 yardas, no tuvo pase de anotación, sin embargo no se vio mal, hay que también mencionar que los Halcones tuvieron el gol de campo para ganar el partido al final, sin embargo lo fallaron. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta gran victoria de los Santos, que sin duda los pone en el primer lugar de su división, porque es un juego divisional y ganado de visita? Sí, como lo dices, los juegos divisionales son difíciles, eso se tiene que poner como base. Estos equipos se conocen bien, se estudian, ¿por qué? Porque se enfrentan dos veces por año. Ahora también lo que me llama la atención es Cordarel Patterson de los Falcons, un jugador que normalmente era ocupado en equipos especiales, una primera selección de los Vikings de Minnesota en su momento, pero que ha pasado por distintos equipos, como Raiders, como Patriotas, se mandó un juegazo de más de 100 yardas por tierra. Lo que me llama la atención, volviendo al tema de los Santos, es lo que hacen con Tariq Hill. El dueño le ha de haber dicho al Cobb, ¿sabes qué? Necesito que este hombre me desquite el sueldo. Pónmelo a correr, pónmelo en equipos especiales o lo que tengas que hacer, porque se le garantizó muchísimo dinero dándole un contrato como coreback y es la posición que no va a jugar. Entonces lo habilitaron prácticamente como un corredor con Camara y la verdad es que lo hizo muy bien, pero recordemos que la verdad Tariq Hill es un jugador muy versátil, pero tiende mucho también a soltar el balón. Entonces hay que ir con calma con este muchacho y no quitarle la responsabilidad a Alvin Camara de que siga llevando el ataque de estos Saints. Volviendo al tema de Marcos Mariota, creo que como ya lo dijiste es una redención, al menos en esta semana uno, tanto de él como de Yamis Winston, que si bien en esa temporada que comentas terminó con más de 5 mil yardas y no sé cuántos pases de anotación, mismo número de pases interceptados que fue brutal, lo cual no le dieron ese contrato con los Buccaneers. Bruce Arians no se decidió al brindarle esa oportunidad y me parece que ahora en Saints de mantenerse así con ese tipo de juego más calmado, más sobrio, tratando de conectar con Michael Thomas que está convertido en uno de los mejores receptores de la liga, estos Santos pueden pelear su división, inclusive, pues, ¿por qué no pensar en avanzar mucho en play-offs? Pero yo me quedo con Atlanta, yo pensé que iban a extrañar desde el inicio a Matt Ryan y no fue así, ¿eh? Se vio muy bien Marcos Mariota dentro de sus posibilidades y si Cordarel Patterson sigue dando estos juegos, le va a quitar muchísima presión al ex-Heisman de la primera selección de los Titans en algún momento, Mau. Sí, la verdad es que yo vi muy bien en la segunda mitad a los New Orleans Saints, como dices, una redención total de Yamis Winston, el hecho de, también que comentabas de Cordel Patterson, yo lo recuerdo más bien con los Chicago Bears, que tuvo muy buenas actuaciones, sobre todo en equipos especiales y también de receptor, prácticamente es un jugador, como le llamábamos antes, el Milusos, y la verdad es que se vio muy bien. Yo creo que New Orleans pinta para tener una temporada aceptable, si es que siguen en esta línea del partido, van a enfrentar a Tampa Bay la próxima semana y no va a estar nada fácil. Nos iríamos al siguiente partido, mi estimado Fitz, ¿o quieres comentar algo más de esto? No, totalmente de acuerdo con lo que dices, yo creo que le has dado la cereza al pastel a este partido, que la verdad estuvo buenísimo. Así es. Ahora vámonos con lo que viene siendo el otro encuentro, donde los Cleveland Browns, increíblemente rompen una racha de 18 años de manera consecutiva, perdiendo el partido inaugural. No me imagino qué se sentiría irle a tu equipo y que pierdas 18 años seguidos, si de por sí le espera para que empiece la temporada NFL, dura siete meses y llegar con las ansias y que tu equipo siempre pierda durante 18 años consecutivos, no me lo imagino. Los Browns derrotaron a las panteras de Carolina 26-24, que si bien terminan perdiendo, me gustó mucho cómo Baker Mayfield jugó. Baker a lo mejor no empezó muy bien el partido, por ahí tuvo una intercepción en un pase que mandó totalmente fuera de lugar, en una trayectoria de rápido adentro a su receptor, pero poco a poco fue agarrando ritmo y luego se aventó un pase de más de 60 yardas para poner el marcador prácticamente a Carolina ahí cerca. Lo que sorprende de Cleveland, pues es Jacobi Brissett, otro de los mariscales de campo que pues parecía que no iba a suceder nada con él, termina con un partido aceptable para ganar el juego con 147 yardas y un pase de anotación. Lo que llama aquí la atención de Cleveland, pues obviamente es Nick Schopp, que tiene otra vez un partido brutal, 22 a carreo, 140 yardas. Sin embargo, el que anota es Karim Hong, que como siempre pudiera ser el titular de este equipo, termina con 46 yardas y una anotación. Del lado de las Panteras, pues ya decía yo, el señor Mayfield termina con 235 yardas, un pase de anotación y un pecado. Y lo que me pareció un poco extraño fue Christian McCaffrey, que solo le dan 10 veces el balón para 33 yardas y una sola anotación. Al final Cleveland gana el partido de una manera cerrada y pues da uno de esos pronósticos que no se esperaban. ¿Cómo viste este partido, Fitz? Sí, la verdad, empezando por los Browns, cuando tienes a una de las mejores, y no es que la mejor línea ofensiva de la liga, con Joel Vitonio convertido en el mejor tackle de la liga, más aparte tienes a Taylor, tienes muchísimo talento en la línea ofensiva, Nick Schopp, eso es lo que necesita. Te va a devorar más de 100 yardas por juego. ¿Por qué? Porque tiene los huecos, porque tienen un entendimiento. Así esté Jacobi Brissett de coreback. Si el ataque terrestre de los Browns funciona, si esta línea se sigue manteniendo disciplinada, abriendo huecos, bloqueando, Nick Schopp va a funcionar, y entonces no van a sentir que de Sean Watson aún no va a venir a este equipo. La verdad, pero si hay un error en cuanto a Kevin Stefanski, llegaron a estar 20 a 7 en el marcador, y Carolina en el cuarto cuarto les hizo 17 puntos, a una defensa que tampoco es de lo peorcito que hay. Tiene hombres como Miles Garrett, que es uno de los mejores jugadores en la posición. Entonces, es de pensar ahí lo que Matt Rule, coach de las Panteras, que ahorita voy a platicar un poquito de ellos, les hizo 17 puntos en el cuarto cuarto, no puedes permitirte esto. Imagina que no hubieras tenido esa amplia ventaja. Que tu ataque terrestre no hubiera funcionado, entonces esto hubiera sido un fracaso rotundo, Mau. Ahora, yéndonos con las Panteras de Carolina, Matt Rule, lo sigo diciendo desde que estaba en Baylor, es uno de los mejores coaches y mentes ofensivas más agresivas que hay en la liga. Pero desgraciadamente no entiendo el tema que dijiste. No le dieron mucho el balón a McCaffrey, porque quiero interpretar que quizá, que pensó que Stefanski iba a identificar que iban a ir más con él, que le iban a quitar presión a Baker Mayfield, y precisamente Stefanski lo conoce bien, trabajó con él durante dos o tres temporadas. El juego de Mayfield no se me hizo nada mal, pero me parece que tienen que empezar a balancear el ataque, si es que estas Panteras pretenden, como yo ya lo había dicho, ganar esta división. Lo sigo pensando. Se pueden quedar con la división por encima, incluso de Tampa Bay. Me voy a mantener en esa línea. Pero vamos, Matt Rule necesita, con Joe Lombardi, empezar a mejorar esta ofensiva, porque talento tienen. Inclusive, al menos, y va a sonar muy gracioso, pero al menos es una semana más, que vas a tener Sanma McCaffrey. Entonces yo creo que sería importante empezar a variar el juego, a trabajar con tu línea, qué es lo que está pasando. Y si ya tienes un buen corredor, si ya tienes a un buen coreba cumplidor, trabaja con la línea ofensiva y dale más el balón a McCaffrey, Mau. Yo quisiera pensar que definitivamente es un inicio de esos, un poco complicado para Carolina, porque se pierde en casa, pero no deja de ser alentador la actuación de Mayfield, el hecho de que se hayan quedado cerca de ganar el partido. Y yo creo que a Carolina le va a ir mejor en la temporada. En el caso de Cleveland, me parece que sí sorprenden muchísimo. De hecho, tuvieron una pretemporada asquerosa, perdieron prácticamente todos los partidos. Y la verdad es que sí sorprenden. Es un triunfo que a lo mejor no le da ninguna ventaja a Cleveland en la conferencia americana, pero es importante porque finalmente fue de visita. Y este año a la conferencia americana le toca jugar más partidos de visitante que a la nacional. Si te parece, nos vamos al siguiente partido, mi estimado Fitz, que es donde los Chicago Bears, tu segundo equipo, mi estimado Fitz, increíblemente estaban perdiendo el partido, faltando prácticamente minutos para que terminara el último cuarto. Y Justin Fields sacó una actuación de esas verdaderamente espectaculares que no la habíamos visto prácticamente en el poco tiempo que tiene la NFL. y Chicago se acaba imponiendo con defensa, pero también con la ofensiva de una manera espectacular, 19-10. Pues a unos 49 de San Francisco que la verdad es que no sé si le atinaron al designar a Trey Lance como mariscal de campo titular. Tuvo un partido, pues yo diría que bastante malito porque Lanza 28 pases, solamente puede completar 13, 164 yardas, no tiene touchdowns, una intercepción. En cuanto al juego terrestre, es increíble que Trey Lance haya corrido más la pelota que cualquier otro corredor de San Francisco, inclusive en el segundo puesto aparece Dimo Samuel corriendo el balón. El único corredor de San Francisco que tuvo, pues una actuación más o menos fue Laia Mitchell con 6 sacarros para 41 yardas, porque la otra anotación fue de Divo Samuel en una carrera. En el caso de Chicago, pues otro partido, pues digamos, sobrio de Justin Fields, solamente 17 pases, de los cuales 8 son completos, 120 yardas, muy poquitas yardas, 2 touchdowns y una intercepción costándole, pero sabemos que Chicago pues está reconstruyendo su equipo a la línea ofensiva. En cuanto a los corredores, pues Khalil Herbert es el mejor corredor de Chicago, termina con 45 yardas de un touchdown, pero lo que aprovecha muy bien Chicago, pues es su ventaja de localía. Siempre el estadio Solder Field es complicado, ahorita es inclusive uno de los estadios, pues yo diría que más bien es el peor estadio que hay en la NFL, con el peor pasto. Desafortunadamente, los Bears a lo mejor probablemente pierdan ese campo en unos, en un poco tiempo, se los quieren llevar ahí a otra área de la ciudad, pero lo aprovechan, ganan y le ganan nada más y nada menos que al subcampeón de la conferencia nacional. ¿Cómo viste este partido, Fitz? Qué mala onda con el Solder Field, en serio, pobre del estadio del Solder Field, ya lo despedazaste más de lo que ya están los muros. Pero bueno, hablando ya en serio de estos osos, al principio, la verdad es que Justin Fields, incluso yo lo tenía en el Fantasy como titular, ya lo cambié, ya lo cambié porque de verdad yo esperaba más en esa conexión con Mooney, que es el receptor número uno de estos Bears, inclusive con Cole Kamed, del cual hablábamos en el programa anterior, que es uno de los mejores alas cerradas de la liga, no funcionó, ni siquiera le dio un solo pase a Cole Kamed, él es una de las mejores válvulas que va a tener, si bien enfrentaste a una defensa de San Francisco que también es muy buena, tenías que haber ganado con una mejor decisión este juego, si la defensa que mejoró muchísimo con Coach Everfluss es la que prácticamente gana este juego, Mau, pero sí es preocupante que Justin Fields despierta hasta el cuarto cuarto en ese drive ganador que la verdad se vio muy bien, pero quitando eso la verdad es que no pasó absolutamente nada con el ataque de estos Bears que vamos, tienen muchísimo tiempo sin darle una alegría aquí a Chicago, desde que estaba Rex Grossman, lo recordarás, ese coreback número 8 que la verdad a mí tampoco me gustaba mucho, pero Lobby Smith que ahora es el coach de los tejanos, le tenía mucha confianza, llegaron al Super Bowl, incluso con Devin Hester con ese regreso de patada que lo recordarás muy bien, de más de 100 yardas, estos osos deben de mejorar, no puedes depender todo en la defensa y talento hay, como te lo he dicho, Mooney está convertido en un muy buen receptor, lo cubrieron muy bien, igual a Colcamed, pero tienes otras variantes con las cuales puedes atacar y Justin Fields necesita mejorar el juego si pretende ser el coreback de este equipo, Mau. Ahora, hablando del rival de San Francisco, Trey Lance está muy verde todavía, la toma de de decisiones empieza a correr antes de escanear la zona, empieza a tener miedo de los golpes y se le ve una toma de decisiones muy, muy, muy mala, entonces yo la verdad que Shanahan lo sentaría un tiempo más y me iría con Garópolo, mal que bien ya lo habíamos platicado, cuando Garópolo te termina una temporada sano, mínimo te lleva al juego de campeonato, no menos que eso, entonces no entiendo la decisión de Shanahan, Mau. Híjole, yo creo que la decisión de Shanahan está basada ya en no desperdiciar pues a tu primera selección del año pasado, pasa algo muy similar con Kenny Pickett en los Steelers, no sabemos cuánto tiempo lo vayan a tener ahí en la banca, pero definitivamente por eso yo creo que está tomando la decisión de ya se pasó casi un año en la banca, pues ya mételo a jugar, también creo que por eso mismo retuvieron a Garópolo porque ellos saben perfectamente que a lo mejor Trey Lance no es la solución, en el caso de los Bears me parece que yo tengo pues amigos que son muy fanáticos de ellos, los van a ver cada año allá y me hablaban de que este año va a ser muy difícil para Fields porque no hay una buena cohesión en la línea ofensiva, pero independientemente de eso a mí lo que me preocupa con Justin Fields es ese porcentaje tan bajo, inclusive pareciera que sus entrenadores no confían en que lanza el balón, solamente lo lanzó 17 veces en todo el partido, digo yo sé que el clima del juego no fue favorable, cayó una lluvia ahí tremenda, pero la verdad es que es muy poco y yo lo que también he observado es que tiende mucho a desesperarse y a correr y ahí es donde los equipos pues te vuelves predecible y lo van a estar constantemente atacando Fields. Sí, totalmente, Justin Fields desde que estaba en los Buckeyes en Ohio, honestamente no era malo, no es un coreback malo Fields y no es que los osos sean mi segundo equipo, vamos dejando ese tema de lado, cuando toman a Fields la verdad yo me puse muy contento por estos osos de Chicago porque dije por fin vamos a tener un coreback que pues que mueva esta ofensiva pero el problema ya le acabas de decir y es de hace muchos años desde que estaba también Vic Fangio como coordinador defensivo cuando estaba incluso este al señor Fox la línea ofensiva no funciona cuántos corredores ya han pasado por Chicago lo habíamos platicado Jordan Howard una primera selección ¿dónde está? nadie se acuerda de él inclusive Tarik Cohen una lesión lo deja fuera corredores ha habido talento ha tenido pero el problema es que no sé por qué no han querido reforzar la línea ofensiva inclusive el mejor que tenían que era Daniels lo dejan ir a Pittsburgh entonces ahí la toma de decisiones también de los hombres de pantalón largo tiene mucho que ver con que estos osos no carburen a la ofensiva y es obvio que si tú tienes a tu defensiva mucho tiempo en el campo va a pasar que la terminas cansando por el cuarto cuarto va a terminar fundida afortunadamente enfrentaron a un coreback muy verde si no vienen enfrentado a ese otra cosa hubiera sido para estos osos wow si y este me parece que Chicago pues al seleccionar un mariscal de campo como el caso de Fields obviamente están yendo con una estrategia de estos corebacks nuevos que tienden a tener esa habilidad a correr el balón y a zafarse las tacleadas no precisamente de bolsillo pero pues lamentablemente parece que como dices desde el pantalón largo las decisiones siguen siendo erróneas pasan entrenadores pasan gerentes generales porque inclusive cambiaron el año pasado al gerente general y no se ve ninguna mejoría si te parece nos vamos al siguiente partido Fitz adelante Mau si vámonos con los Steelers que terminan derrotando 23-20 a Cincinnati una derrota que a Cincinnati le cala tremendo porque es juego divisional es el inaugural y es en tu casa automáticamente Cincinnati pues casi se va dos juegos abajo a pesar de que solo es una derrota pues ya lleva dos juegos abajo en contra de los Steelers para igualarlo tendrían prácticamente que ganarles en el Heinz Field y para Pittsburgh es un estupendo resultado sin embargo bueno también a la ofensiva los Steelers se vieron bastante pues mediocres es un Mitch Trubisky que lanza casi 40 pases y solamente a completa 21 tuvo 194 yardas un touchdown no comete errores pero ya lo hemos hablado en el programa de de visión Steelers es un mariscal de campo que no quiere cometer errores y esto muchas veces lo topa en la carrera increíble otra vez que un receptor sea el líder este corredor del equipo Claypool con 6 acarreros 36 yardas con esa famosa jugada que ya todo el mundo se la sabe la Jet Suite yo no sé si Matt Canada de verdad el siguiente juego ya no la la aplique porque se la van a adivinar tenemos una allí Harris con solo 10 acarros 23 yardas este sale lesionado y bueno lo lo sobresaliente pues fue este la la cerrada con 75 yardas por aire del lado de los bengalíes pues ya habíamos ya habíamos hablado la tremenda actuación de la defensiva de Steelers con un Burrow que tiene 4 intercepciones con un Joe Mixon que no llega a las 100 yardas y que también un Burrow que termina como el segundo mejor corredor del partido con 47 yardas para Pittsburgh es un muy buen resultado es un buen inicio de temporada para Cincinnati no lo es ¿cómo viste este juego Pittsburgh? la verdad es de que Cincinnati fue un gran sinodal por estos Pittsburgh Steelers expertos en apuestas expertos en casas de apuestas perdón vaticinaban una derrota de los Steelers no salían como favoritos incluso ni para propios ni extraños nosotros como como aficionados del fútbol americano disfrutamos de un gran juego que en la semana uno que tengas este platillo yo creo que fue de lo mejor no puede haber mejor arranque ya lo dijiste en cuanto a la ofensiva de los Steelers hay mucho que mejorar en cuanto a la dinámica por ataque terrestre tienes a Najee Harris que promete ser un corredor elite pero simplemente tanto no le das el juego adecuado no le das un sistema en el cual él no tenga que buscar las yardas sino que la línea también haga su chamba no va a poder ser inclusive con el otro corredor Warren lo hablábamos en el programa lo único que se le recuerda fue esa tacleada ese bloqueo que le puso a Prada al linebacker interno de Bengals el ataque terrestre de Pittsburgh no existe y es una realidad Matt Canada necesita ponerse a trabajar en más dinamismo sacar esas ideas que trae del colegial ya lo habíamos comentado también el tipo es muy inteligente entonces no entiendo por qué privarse de sacar ese tipo de jugadas tienes muchísimo talento también en el cuerpo de receptores pero como ya lo dijiste no solo puedes estar mandando la Jet Suite porque ya te la van a leer le van a mandar un espejo ya sea a Claypool en este caso o lo va a estar esperando el esquinero del siguiente del siguiente lado tienes que variar este ataque Milt Trubrisky es lo mismo que veíamos en Chicago sin una línea ofensiva no va a funcionar lo mismo pasó y ahí está comprobado no llegó ni a las cuatro mil yardas cuando estaba jugando con la versión 2.0 de los monstruos del Midway juega no cometer error igual eso puede verse como mal pero pues dentro de sus capacidades está bien no cometer el error no arriesgar el balón pero si vas a jugar así entonces Matt Canada señor ponle otro ala cerrada al mismo tiempo al mismo tiempo que Pat Fryermont para que tenga dos alternativas en caso de que colapse la bolsa o el tipo sienta que no puede lanzar alternativas hay Deontay Johnson se mandó una atrapada de las mejores de la semana 1 Josh Pickens convertido en uno de los mejores receptores del colegial no lo buscó incluso tú lo dijiste en una jugada estaba solo mala lectura de Trubrisky no lo encontró pero del lado de la defensa es donde la esencia de este equipo de los Steelers donde se manda un juego Mike Afispatrick Alex Heismith Miles Jack en las esquinas la verdad es que cubrieron dentro de los estragos que causó Yamar Chase el trabajo de Levi Wallace y de Anke Luke Witherspoon es muy bueno yo la verdad es de que esta defensa pues yo no le aportaría absolutamente nada ya así como esta está perfecta aunque tenemos que tener en cuenta la baja de TJ Watt pero esa baja siempre tienes que tener en cuenta este tipo de situaciones siempre tienes que tener un plan B si duele perder a Watt pero ahí ya hablábamos que viene Malik Reid un jugador de los broncos de Denver que va a hacer bien las cosas y estoy seguro que si bien se va a sentir la ausencia de Watt este chico puede hacer que no sea así pero estos Pitbull Steelers es preocupante que no puedan mover el balón por tierra le echaban la culpa al sistema que Ben Rotisberger no hacía caso que él quería hacer lo suyo en esta semana uno no hubo ningún cambio con ese ataque terrestre Matt Canada insisto debe de darle más variedad sacar esas ideas esa chispa que pueda ayudar a mover esta línea si no puedes correr dentro de los tacles que porque tu línea es muy mala pues corre por fuera de los tacles pon personal pesado más alas cerradas si quieres un tacle entonces más pero tienes con qué mover el balón esta línea no lo hizo mal está calificada por arriba del 60 solamente permitieron un castigo y una captura una captura eso te habla de una mejoría en cuanto a la temporada anterior si definitivamente los Steelers queremos pensar los aficionados de este equipo que van a mejorar como ha sucedido en las últimas temporadas a la ofensiva empiezan siempre lentos y conforme va avanzando la temporada empiezan a jugar mejor es sin duda alguna la parte más difícil de cualquier equipo que la línea ofensiva entra aceitada para los Cincinnati Bengals pues es una semana complicada pierdes contra el rival divisional y ahora van a enfrentar a unos Dallas Cowboys que no van a ser fáciles porque vienen heridos después de ese Monday Night si quieres pasamos al siguiente partido mi estimado Fitz que es el juego de los Philadelphia Eagles que fueron a la casa del Fort Field de los Detroit Lions y les ganaron 38-35 este partido los Philadelphia Eagles llegaron a tener una ventaja brutal estaban ganando el partido 28-10 y de repente Detroit empezó a anotar touchdowns se quedaron solamente a tres puntos un juego que en verdad me sorprendió como los Detroit Lions empezaron a remontar por el lado de Philadelphia me sorprendió muchísimo Jalen Hortz como se vio muy aceitado con esa ofensiva al inicio del juego sin embargo pues al final del partido se les complicó para Philadelphia es un buen triunfo ¿por qué? porque en su división prácticamente los Washington Commanders también ganaron y en el caso de los New York Giants también dieron la sorpresa ganando en Tennessee y pues era importante ganar el único que pierde es Dallas ¿cómo viste este partido mi estimado Fitz? la verdad es que estos Philadelphia Eagles ya lo había dicho van a pelear y yo los veo incluso llegando al Super Bowl esa combinación de buena defensa con buena ofensiva le llaman fútbol americano complementario muy bueno pero también no dejar de lado lo que hizo Detroit yo no veía un juego tan atractivo de Detroit a la ofensiva desde que los dirigía Jim Caldwell cuando estaba Calvin Johnson cuando estaba el ala cerrado Petty Hur y Matthew Stout fue el que comandaba ese ataque pero Dan Campbell le aporta mucho corazón a este equipo ese head coach le aporta cierta chispa a este equipo que está ávido necesitado urgido de buenos resultados porque pues la señora Ford que es la dueña de este equipo yo no sé que esté pensando si lo quiere vender o no sé si pueda soportar más derrotas o campañas mediocres de este equipo pero la verdad es que estos Lions van a mejorar mucho ya lo habíamos dicho tienen mucho talento Jared Goff no es un mal coreback por eso fue una primera selección en su momento con los Rams tiene talento de sobra en cuanto a la receptoría de Andre Swift que me parece que salió lesionado es otro corredor de lo mejor que hay en la defensa Aiden Hutchinson se mandó un muy buen juego entonces yo a estos Lions la verdad les augurio mejorar y por qué no pelear su división si Packers no mejora y Vikings mantiene ese nivel de juego yo creo que estos Lions pudieran por ahí dar la sorpresa y para terminar en el tema de Eagles Jalen Horse por fin se le vio una mejora en cuanto a la temporada pasada que tomó las riendas como titular del equipo de Pensilvania Jalen Horse también recordemos que es una primera de draft y la verdad es que lo hace muy bien entonces el señor Nick Sirianni encontró la fórmula para que funcione este ataque y ahora el punto es que no que siga así sin cometer errores Mau si me mencionabas de la señora Ford si quería vender el equipo yo lo veo complicado porque se ve que quieren mucho al equipo el año pasado estuve viendo varios programas ahí sobre el equipo de Detroit han intentado de todo inclusive la señora Ford me parece que contrató los servicios de Bill Belich durante un mes para que le ayudara a hacer la reestructura del equipo cuando estuvo allá Matt Patricia de entrenador en jefe y ya para que ni Patricia ni lo que Belich le aconsejaba no funcionara es que la verdad es que parece que este equipo está salado pero este entrenador que como dices llega ahí con nuevos brillos exjugador de NFL y demás se empiezan a ver cambios yo creo que Detroit no se tiene que desesperar ya no existe más abajo que abajo ellos siempre han estado abajo ya desde hace muchos años es el único equipo en la historia del NFL desde la fusión de 1970 para acá que solamente tiene una victoria de playoffs en 56 años que llevamos de Super Bowl así que la verdad es que Detroit pues no se debe desesperar ya llevan muchos años ahí y seguramente si van con todo van a poder salir de esa cloaca vámonos con el siguiente partido un partido que sorprende de Indianapolis Colts perdían aunque ustedes no lo crean 23 perdían con los tejanos de Houston que muchos pensamos que no traían nada no traían coreback no traían entrenador bueno ya está Lovey Smith que es un entrenador que tuvo su éxito en Chicago pero la verdad es que sorprendió porque vas a ver es el segundo ataque a mis osos sí propios y extraños ganaban 23 el partido y Indianapolis se las ingenia yendo poco a poco con Jonathan Taylor con un Matt Ryan que yo vi bien aceitado pero como que al inicio no no cuajaban las ofensivas y se logra empatar el partido 20 a 20 esto te dice estos empates te dicen que que tan que tan pareja está la NFL que en la primera semana pudo haber dos empates y y este que finalmente terminó como viste este partido Fitz y disculpa no no son ataques a los a los Chicago Bears este lo del Soldier Field te lo digo de de buena de buena fuente este me dicen que ya tienen que hacer un pie afuera del Soldier pero pero bueno vamos con el de Indianapolis sí no la verdad es no es este pura broma tú sabes que que es pura broma todo esto este Lobby Smith llega a tomar a estos a estos tejanos Lobby Smith recordamos el trabajo que hizo con estos osos de Chicago ya lo habíamos comentado hace unos minutos que los lleva a un Super Bowl inclusive Lobby Smith está en el salón de la fama es un dato muy curioso de del deporte de Texas es un es un tipo que conoce muy bien de fútbol americano la verdad es que yo al principio lo desconocí con esa barba de leñador que que ahora porta pero no es un mal head coach el problema con los tejanos es de que no tienen suficiente infraestructura como para haber traído talento pero Mills la verdad es que no lo hace mal el coreback de los tejanos casi no comete errores y eso te habla de un buen trabajo que 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 viene haciendo Lobby Smith con él y me recuerda mucho lo que hacía con Rex Grossman que llega como desconocido y empezó a jugar a jugar y pues ya lo en ocasiones redundantes pues llegan al Super Bowl esos osos del lado de Indianapolis me llama mucho la atención que en Frank Wright una mente maestra ofensiva termina ganando más bien terminan empatando ese juego inclusive este este resultado le cuesta el trabajo al pateador de este Rodrigo Blanquechip lo cortan del equipo por las fallas que tuvo en el juego pero Jonathan Taylor es un monstruo de verdad que si le quieres quitar presión a Matt Ryan sigue corriendo el balón con este muchacho y no te metas en problemas pero que los tejanos te hayan empatado pese a que son rivales de división te habla ahí de ciertas carencias del equipo de Frank Ragnar así es mi estimado la verdad es que si fue sorprendente que hay un empate en la semana uno pero pues si los tejanos con este coreback Mills y yo estuve viendo los highlights del partido la verdad se vio bastante atinado las dos ofensivas que terminaron en touchdown se vio muy bien y creo que los tejanos pues no van a ser el flan que todo mundo pensábamos vámonos al siguiente partido mi estimado Fitz donde el equipo de los delfines de Miami tú lo vaticinaste Miami le gana a los patriotas de Nueva Inglaterra 20 puntos a 7 en un partido pues también un poco pues lento pero que el equipo de Miami poco a poco fue pues taladrando al equipo en Nueva Inglaterra tenemos las estadísticas de Tuata y Guvalua de Miami que lanza 33 pases solamente completa 23 termina con 270 yardas un pase de anotación pero no lo interceptan esos son buenos números para para el mariscal de campo de Miami Chase Edmonds el ex águila de Filadelfia termina con 25 yardas en dos acarreos me llama la atención que también le dieron un juego a Raheem Mostert el ex corredor de los 49 de San Francisco solamente tiene 16 yardas pero me parece que lo más importante de este encuentro fue la actuación de la defensiva de Miami que acaba por minar a un Mac Jones que llevaba un partido como siempre ¿no? buen juego tenía ya Nueva Inglaterra 30 pases 21 completos de 30 lanzados 213 yardas un touchdown y una intercepción con un Demian Harris que termina con 48 yardas pero el equipo de Nueva Inglaterra le costó muchísimo trabajo poder ir ganar ofensivas tan es así que solamente meten 7 pits ¿qué nos puedes decir sobre el partido? si no naturalmente estos Miami Dolphins a mí la verdad no me sorprenden nuestras últimas temporadas inclusive cuando estaba Brian Flores han manejado una defensa en la cual han basado todo su su mundo del fútbol americano quitándole muchísima presión a Tua Tago Bailoa que deja la verdad desde que llega muchas dudas con esa lesión en la espalda le traen a Tariq Hill uno de los velocistas de la NFL inclusive para brindarle más protección y más armas también al ataque le traen a Alec Ingle uno de los mejores fullbacks de la liga si no es que el mejor pero en este caso la verdad es de que fue un muy buen juego de Tua completando más del 60% de los pases pero me quedo como dices con la defensa aprovechando las deficiencias que hay en cuanto al estado de cocheo de Nueva Inglaterra como lo son Joe Yuch y Matt Patricia que son los que se encargan de mover la ofensiva con Mac Jones se ve inmediatamente que Josh McDaniels deja un hueco muy difícil que llenar aquí porque no le encuentran incluso en el juego de pretemporada el ataque de Nueva Inglaterra termina siendo muy criticado sus propios fans atacaban muchísimo estos dos que ya lo platicábamos tuvieron experiencias como head coaches y fracasaron entonces van a tener que mejorar o entonces el monje se va a enojar muchísimo y de él no puede hacerlo todo porque él es el que se encarga de la defensa junto con su hijo Mau así es así es la verdad es que pues un partido donde el equipo de Miami toma una gran ventaja porque este en la división porque es un partido divisional es en casa y increíblemente se van al al primer lugar Nueva Inglaterra pues va a tener una visita complicada a Pittsburgh y muy probablemente no va a ser un muy buen inicio de temporada para los patriotas te parece que nos vayamos al siguiente juego mi estimado Fitz donde los New York Jets en casa como vaticinábamos ambos pierden 24 a 9 con los Baltimore Ravens un partido que se decidió en el tercer cuarto todavía antes de la primera mitad Baltimore ganaba 10 a 3 pero en el tercer cuarto Lamar Jackson tuvo muy buena actuación terminan anotando 14 puntos y prácticamente unos Jets rebasados Lamar Jackson termina con un total de 213 yardas y 3 pases de anotación y una intercepción llama la atención que la intercepción otra vez de esas jugadas que se le complican a Lamar pases a media distancia es Kenneth Drake corre para 31 yardas los Ravens adoleciendo de juego terrestre esa es otra de las preocupaciones porque solamente pareciera que Lamar Jackson es el único que el que tiene el balón pues a la ofensiva los Jets con un Joe Flacco que casi lanza 60 pases en el partido acompletó 37 para 309 yardas un touchdown en intercepción pero pues como decíamos Robert Sale es muy buen entrenador se ve futuro con él pero no iniciaron bien la temporada pierden en casa el inaugural que nos puedes decir de este partido mi estimado me llama mucho la atención lo de Lamar Jackson que está buscando un contrato incluso acaba de rechazar uno muy bueno que le ofrecían los Baltimore Ravens en este juego me voy a aventurar a decir algo y quizá no le guste mucho a los fans de los Ravens pero créanme no es atacar ni mucho menos es lo que yo vi Lamar Jackson casi no corre en este juego porque porque pareciera que se está cuidando para obtener ese contrato se dedica a lanzar y la verdad es que lo hace bien Lamar Jackson tiene muy buen brazo no necesariamente tiene que estar corriendo su posición es de coreback no de estar corriendo donde la carrera honestamente creo que se le puede acabar muy rápido y él lo sabe por eso quizá quiere garantizar más dinero del que le ofrecían porque desgraciadamente va a volver a esos por llamarlo coloquialmente a esos vicios de seguir corriendo el balón y la verdad yo no lo veo necesario Greg Roman tiene que es el coordinador ofensivo tiene tres corredores como lo son Dobbins como lo son este no recuerdo ahorita los otros dos pero D.K. Dobbins ah Justice Hill son un par de corredores también y Kendran Drake que es el otro corredor tiene tres corredores entonces si quieres si tu ofensiva quieres que funcione con el ataque terrestre pues ocupa a tus corredores no arriesgues más a tus mariscal de campo lo mismo hacía con San Francisco cuando era el coordinador ofensivo con Colin Kaepernick normalmente el ataque terrestre era el que funcionaba y ponía aún así a correr a su coreback del lado de los Jets hay muchísimo talento en cuanto en cuanto a la defensa pero no funciona no terminan de carburar solo Montomas Quentin Williams CJ Mosley que curiosamente también viene de estos de estos Ravens no termina Robert Salé de encontrar el engranaje de esta defensa para poder competir pero también decir que si la ofensiva no te ayuda pues entonces están destinados al fracaso estos Jets como lo han venido haciendo en los últimos años Joe Flacco por más que intentó no es la solución pero este el coreback titular va a regresar hasta la semana 4 entonces van a tener que seguir aguantando flaco y la gente lo empezó a buchear pero pues es que que más le puedes pedir a un coreback veterano Mau si para los Ravens este tener a Kenny and Drake en el corredor definitivamente lo trajeron ya casi al final de la de la pretemporada debe ser una oportunidad porque Drake mostró muy buenas cosas en Arizona Cardinals de hecho me atrevería a decir que desde que se fue Drake del equipo los cardenales perdieron mucho poder a la ofensiva a pesar de que llegó James Conner porque Drake les daba prácticamente algo que Conner no da y lo sabemos perfectamente en Pittsburgh Steelers Conner es un es un corredor definitivamente que va más por el centro del campo y y funciona a base de que se abra un hueco y Drake no Drake lo explotaba lo veía y se iba hasta el fondo así que yo creo que los Ravens si tienen algo de problemas este para correr el balón y ellos saben perfectamente que lanzándolo no lo no van a poder ganar los partidos con la Mark Jackson está limitado vámonos al siguiente partido mi estimado Fitz donde los Washington Commanders ay este equipo que siento que le robaron hasta el alma con todo y el nombre estaba viendo los highlights del partido no se ven tan mal este con la W en el casco sin embargo se extraña el logotipo anterior en casa le ganan 28-22 a los Jacksonville Jaguars un partido donde Carson Wentz tuvo altibajos termina con 313 yardas 4 pases de anotación 2 intercepciones la misma historia de Wentz que muy parecida en Filadelfia y Indianapolis tiene excelentes jugadas cuando cuando sale inspirado de repente pareciera que puede ser el mejor mariscal de campo del NFL y de repente comete errores absurdos por el lado de Jacksonville otra vez un Trevor Lawrence limitado un Trevor Lawrence pues que no termina de cuajar en Jacksonville me llama la atención que el el corredor titular de los Jaguars que viene siendo Travis Detien como número uno solamente termina con 4 acarreos 47 yardas y James Robinson que en buena parte fue el titular el año pasado termina con 11 acarreos para 66 yardas un touchdown un partido parejo pero que al final el equipo de Washington termina ganando como viste este partido mi estimado Fitz la verdad es que es sorprendente que Jacksonville teniendo el talento que tiene en la receptoría y también con Trevor Lawrence y teniendo un coach tan agresivo y una mente maestra de la ofensiva como lo es este Doug Pedersen no hayan podido inclusive Doug Pedersen conoce a Carson Wentz él lo trajo increíblemente no entiendo porque es que no funciona fíjate tienen como corredor ya lo habías dicho a Etienne le trajeron a Christian Kirk precisamente los cardenales de Arizona Marvin Jones Say Jones inclusive Evan Ingram que fue una primera selección me parece que viene de Ole Miss de los Giants este es ala cerrada de lo mejor también que tenían los Giants lo dejaron ir pero precisamente vean el arma que tiene Trevor Lawrence y no termina por carburar esta ofensiva pero también del otro lado de la defensa ya no es lo mismo que era con Doc Marrón ya no hay talento en la defensa como tal ha decaído mucho y aquí pasa todo lo contrario con con otros equipos tienen el ataque pero la defensa sencillamente no funciona y si va a ser así estos Jaguares van a tener otra temporada muy larga como la que tuvieron incluso con Pat este con el con el otro head coach que hasta problemas extracancha tuvo Doc Marrón no no fue Doc Marrón fue el que el que venía de Ohio State ajá se me fue ahorita a su también se me fue Pat Pat Mayer creo que era Pat Mayer Pat Mayer si tuvo problemas extracancha imagínate eso te habla de la indisciplina también de este equipo no puedes asegurar que con haber traído a Trevor Lawrence todo va a cambiar ya le diste el talento ahora bríndale una buena defensa que cumpla y entonces el chico yo creo que quitándole esa presión va a poder avanzar en el caso de los Commanders ya lo habíamos platicado tanto Ron Rivera como Jack del Río una de las mejores parejas de coaches que vamos a ver en la NFL terminan ganando el juego pero Carson Wentz a pesar de que tuvo esos cuatro pases de anotación no convence la verdad es de que se le ve tibio no se ve un buen avance pero bueno este sería en ese juego sería todo lo que te diría amigo si no y yo creo que estamos muy cerca de ver a a Genicky también en algunos partidos con Washington porque Wentz tiene el curioso caso de que casi siempre lo banquean pero bueno así fue buena buena victoria para los Commanders para su afición me gustó ver el estadio completamente lleno y al al público de Washington festejando el triunfo el siguiente partido los titanes de tenis y estos titans que pudieran tener el mejor equipo de la NFL y simplemente y sencillamente no terminan de convencer pierden con los gigantes de Nueva York 21-20 vaya partido el equipo de Nueva York estaba perdiendo el encuentro y de repente Zac Juan Barkley se pone a hacer unas jugadas impresionantes una carrera de más de 60 yardas Daniel Jones con un pase también brutal de más de 70 yardas y lo que llama la atención es el final del juego como el entrenador de los Giants pues en vez de ir por el empate se va por la conversión de dos puntos y al final ese punto es la diferencia todavía tenis y tuvo la oportunidad de ganar el partido increíblemente el pateador Bullock que es muy certero que es uno de los mejores que hay en la NFL termina fallando el gol de campo desviado y pues se llevan una derrota horrible los titanes porque es en un partido interconferencia que en sí pues en la tabla de la americana no te ayuda pero sí fue en casa y pierdes la oportunidad de ganar en casa este año como repito la conferencia americana va a tener menos partidos de localía pues perder un partido interconferencias en casa desperdiciarlo de esta manera es terrible solamente la manera de reponerlo sería ganando dos interconferencias de visita ¿cómo viste este partido mi estimado Fitz? La verdad lo platicaba con mi esposa que Brian Davor que es el head coach de los Giants es lo mejor que le pudo pasar a Daniel Jones a este equipo también trajeron a otro talentazo a la defensa como lo es Don Martin del que la verdad yo lo quería para el equipo al que le voy le cambió totalmente la cara a esta defensa y vamos a empezar por ahí ¿por qué? porque empiezan perdiendo por 13 puntos pero después en el segundo medio Martindale le cerró completamente a coach y le ganó la partida en cuanto a la defensa ya no le permitió a pesar de que se fueron arriba nuevamente los titanes en cuanto a la ofensiva ese es el caso de Brian Davor que tiene esa agresividad que le da la experiencia de tener cinco anillos de campeón de Super Bowl cuando estaba con Nueva Inglaterra recordemos que fue parte de ese staff de coaches que gana cinco Super Bowls también lo recuerdo mucho cuando era coach de este coach ofensivo en Alabama justamente su coreback era Jalen Horse en esa perdieron el juego de campeonato con este con Clemson cuando jugaba ahí de Sean Watson pero bueno este señor la verdad le cambió la cara a estos Giants a Juan Barkley se mandó un partidazo de más de 100 yardas como lo que debe hacer un corredor que fue seleccionado en la primera ronda un excelente juego de Barkley la verdad es de que Giants va a mejorar muchísimo tiene con que hacerlo y que Barkley funcione le va a quitar muchísima presión a Mac Jones amigo a mí me da muchísimo gusto esta victoria por los fans de los New York Giants y más por Zac Juan Barkley que si bien ya llevaba dos años prácticamente teniendo muchas lesiones me parece que este año se ve prometedor muy buena victoria de Nueva York los gigantes inician muy bien la temporada vámonos con el siguiente partido donde los Arizona Cardinals pierden en casa otro doloroso 21-44 con los Kansas City Chiefs unos Chiefs que se vieron impresionantes esa es la realidad pero yo también creo que parte de esa impresión es porque los Cardinals no están bien los Cardenales hay que recordar que el año pasado se desinflaron empezaron muy bien la temporada entró la segunda parte y se empezaron a desinflar empezaron poco a poco a perder partidos se quedaron fuera de los playoffs y ahora llega Kansas City y les mete 44 puntos parecía que este partido pudieron haber recibido 50-60 sin ningún problema un Patrick Mahomes que se ve como en sus mejores tiempos así de mal está Arizona que hacen ver a Mahomes como en sus mejores tiempos después de que ya la mayoría de los equipos de la NFL le han tomado la medida un Patrick Mahomes que termina con 30 pases completos de 39 lanzados para 360 yardas pero termina con 5 pases de touchdown y 0 intercepciones de vio espectacular otra vez al ataque terrestre de Kansas muy limitado Edward Seller solamente tuvo 7 yardas para 42 en los receptores hay que resaltar otra vez que él sí que es la válvula de seguridad 120 yardas un touchdown el mejor receptor abierto de Kansas fue el ex Steeler Juju Smith Schuster 6 atrapadas para 80 yardas del lado de los cardenales pues lo más sobresaliente fue si no alguna Murray que lanzó 34 pases 22 completos 2 touchdowns y pues hasta ahí porque en los corredores él mismo fue el mejor corredor del equipo con 29 yardas ¿qué nos puedes comentar sobre este partido mi estimado Fitz? pues la verdad sorprendente y no lo que le pasa a los cardenales tienen una línea que por nombre tiene mucho talento Justin Pugh primera selección de los Giants en su momento Will Hernandez primera selección de los Giants en su momento Humphreys me parece que también fue una alta selección de estos cardenales la protección Murray la tiene inclusive el cuerpo de receptores Mau AJ Green el otro Marquise Brown Suckers en la ofensiva no tienes ningún pretexto para no mover el balón el problema aquí lo sigo diciendo es Kyler Murray que a base de berrinches obtiene un contrato pero a final de cuentas se lo dan entonces señor desquite ese contrato porque defensa gracias a ese contrato que te dieron no no tienes defensa quitando a JJ Wad y quizá por ahí a Bubba Baker no hay defensa en estos cardinales de Arizona yéndonos a lo de Kansas City la verdad es que ya nos sorprende el juego de Patrick Mahomes es un mago yo lo veía lanzar y ese pasado beisbolero que tiene le ayuda muchísimo hay una hay una jugada del juego que vamos a platicar ya el último que es el el juego de ayer donde le lanza por abajo hace un movimiento extraño que lanza por abajo ese es un lanzamiento de submarino ese lanzamiento es muy difícil en el beisbol entonces esa técnica la tiene muy bien dominada Patrick Mahomes y la verdad al momento de darle el espiral a Loboide también es muy complicado ya nada que aportar de las de su válvula Travis Kelsey convertido en el mejor ala cerrado de la liga Juju Smith-Schuster muy raro verlo en ese equipo que bueno que le esté yendo bien el mejor corredor de los Kansas City me parece que fue un chico de apellido Pacheco que la verdad Isaiah Pacheco de nombre lo hace muy bien inclusive Edward Siller que también una primera selección de estos Kansas City Chips suele fomblear mucho y entonces Eric Vianami ya no confía tanto en él por lo que estoy viendo ahora en el sistema de juego pero estos Kansas City Chips siguen con esa magia que Eric Vianami coordinador ofensivo le sigue aportando pero también sufren por momentos muchísimo con la defensa de Steve Españolo que si bien en el juego de ayer de cual vamos a hablar ahorita al final terminan ganando la partida Justin Herbert esta defensa también puede ser el eslabón más débil de estos Chips Mau si bueno ya ese partido lo analizaremos ahorita el día de ayer pero la verdad es que Kansas City se ve muy bien contra Arizona pero también se ven así porque los cardenales evidentemente tienen bastantes problemas defensivos nos vamos con el siguiente partido donde las Vegas Raiders visitan a los Chargers ahí en el Sofi Stadium y los Chargers terminan ganando el partido 24-19 un partido que estaba muy parejo y hubo una jugada que casi lo define una cuarta oportunidad donde Derek Carr no puede completar y los Chargers de ahí vuelven a notar Derek Carr termina con un partido de muchos altibajos 295 yardas 2 touchdowns 3 intercepciones un Josh Jacobs que tiene un partido pues muy muy liviano solamente 57 yardas el que se lleva las palmas a la ofensiva es Divante Adams 10 recepciones 140 yardas un touchdown Darren Waller el ala cerrado con 80 yardas y lo que me parece fue en este caso de los Raiders uno de los problemas fue que casi no buscó a su válvula de seguridad que es Hunter Renfro Hunter Renfro representa prácticamente los primeros y dieces y las jugadas difíciles de los Raiders o por lo menos había sido en los dos años anteriores este juego estuvo muy desdibujado siento que Derek Carr estuvo tirándole mucho el balón Adams inclusive me parece que sobretirándolo y pues los Chargers hicieron muy buen trabajo defensivo a la ofensiva el equipo de Los Ángeles partidazo de Justin Herbert 279 yardas 3 pases de anotación 0 intercepciones un Austin Eckler un tanto pues tranquilo Keenan Allen tuvo un buen inicio de partido después salió lesionado pero me sorprende también la distribución del juego de Justin Herbert con sus receptores prácticamente fueron cerca de 12 receptores los que recibieron pases de Herbert lo que te quiere decir que es un mariscal de campo que busca cualquier opción que esté libre para ganar yardas buena victoria de los Chargers para arrancar la temporada ya el día de ayer jugaron terminaron perdiendo pero sin duda alguna fue buen triunfo porque fue un juego divisional en casa que nos puedes comentar mi estimado Fitz la verdad sorprendido como lo dices George McDaniels el nuevo head coach de los Raiders se casó solamente con Davante Adams olvidándose de la historial que tiene ya lo dijiste Renfro el cual un dato muy curioso también en el béisbol tiene un homónimo que se llama así Hunter Renfro nada más que él es con W y aquel es con Renfro pero bueno volviendo al juego me parece que George McDaniels tiene muchísimas armas a la ofensiva y él lo sabe entonces si colocas a Hunter Renfro como receptor interno cubriendo la ruta del slot y a Davante Adams lo mandas a las rutas largas pudieras estirar a las defensas muy bien inclusive Darren Waller que es uno de los mejores alas cerrados tienes todo para hacer que esta ofensiva carbure y quitándole mucha presión a Derek Carr con un corredor como lo es George Jacobs la verdad a mí Derek Carr me quedó a deber muchísimo pero no sé si tuvo que ver mucho el sistema de juego de George McDaniels al obligarlo a lanzarle más a Davante Adams que sabemos de la capacidad que tiene sabemos de lo que logró con Green Bay y en Raiders pues o le pidió al Davis que desquitara ese contrato que le dio no lo sé pero honestamente fíjate si pones en el slot a Davante y por ahí le pones también haciéndole pareja a Darren Waller este equipo puede funcionar muy bien y de la defensa ya lo habíamos platicado Max Crosby está convertido en un par rusher de lo mejorcito que hay estos Raiders la verdad a mí me quedaron muchísimo a deber pese a que ya lo dijiste nada que aportar en el tema de los Chargers Justin Herbert es un gran coreba que le ayuda mucho la altura casi dos metros puede leer arriba de la línea ofensiva cosa que muy pocos corebacks pueden hacer entonces la verdad a mí estos Raiders sí me decepcionaron mucho Mau y de como te repito de Chargers ya lo dijiste no tengo ahí nada que aportar más que Austin Eckler que sigue siendo un corredor que vino de menos a más yo quisiera pensar que es muy similar que ya había comentado de Cincinnati que fue un inicio un poco flojo vienen de la pretemporada los Raiders como comentas están cambiando de entrenadores entonces yo creo que poco a poco es un equipo que le va a ir mejor en la temporada van a estar más aceitados aún así se quedaron muy cerca de pues pelear para ganar el partido la patada cuarta no funcionó pero yo creo que Derek Carr va a funcionar es un mariscal de campo que nos ha demostrado muy capaz y obviamente con la llegada de Adam se van a ver mejor pero no deben olvidarse ni de Waller ni de Hunter Renfro que son jugadores que lo pueden sacar de apuros el partido de vikingos de Minnesota terminan ganándole a empacadores de Green Bay 23-7 juego divisional muy sorprendido con este resultado de los dos lados vikingos yo no pensé que fuera a tener un partido como el que tuvieron estrenando entrenador en jefe yo pensé que iba a haber algunos pues este ajustes ahí pero se volvieron a ver sobre todo a inicios del juego como una maquinita vikingos tiene un partido otra vez Kirk Cousins de 277 yardas dos pases de anotación Dalvin Cook corre para 90 yardas Matisson como siempre también aportando 36 pero lo que fue ridículamente espectacular fue la actuación del receptor Justin Jefferson que tiene 9 atrapadas para 184 yardas dos touchdowns a mi receptor favorito de este equipo que es Adam Thielen lo deja solamente con 3 para 36 se vieron muy bien los vikingos y del otro lado pero donde se vieron mejor fue a la defensiva porque del otro lado Green Bay no pudo hacer nada prácticamente Rodgers con números para él son infames 22 de 34 solamente 190 yardas no tuvo touchdowns y tuvo una intercepción inclusive tuvo por ahí que entrar unas jugadas también Jordan Love la verdad es que los Packers abusan nuevamente del uso de Rodgers teniendo buenos corredores como es el caso de Aaron Jones de J. Dillon pues no logran cuajar solamente 7 puntos muy desdibujados los Packers que nos puedes comentar de este partido estimado Fitz si estos Minnesota Vikings vuelven a invocar esas defensas con Daniel Hunter con Hicks ahora con Sadarius Smith que le puso un golpazo a Aaron Rodgers yo no sé si le tiene rencor ahí por el contrato que le dieron y él ya no se pudo quedar en ese equipo de Green Bay pero estos Vikings dieron un golpe en la mesa durísimo de autoridad diciéndole que no le van a dejar la división como ha sido constantemente a estos Packers ya lo dijiste un juego mediocre para lo que Rodgers nos tiene acostumbrados a dar pero del lado de la ofensiva de los Vikings que bárbaro tu receptor favorito Adam Tilden que es el de casa él es de Minnesota la verdad es que fue un gran juego de Cousins encontró a sus receptores Dalvin Cook no soltó el balón por fin tuvo una actuación destacada pero si preocupa mucho lo de Matt Leflug el head coach de los Packers que empieza mal nuevamente pero recordamos como empezó la temporada pasada Green Bay y empezaron a ganar desde la semana 2 y no pararon el problema con Rodgers es que ahora ya la exigencia va a ser mayor porque el tiempo se le está acabando porque le acaban de dar un contrato que lo convierte en el mejor pagado de la NFL y no puedes esperar menos que un Super Bowl y talento lo tiene lo acabas de decir incluso a los corredores Dillon Jones la verdad es que son y una buena línea como lo habíamos comentado con Bakhtiari que es el mejor liniero que tiene Green Bay yo no veo como es que este equipo no pueda llegar lejos y la exigencia como te repito va a estar ahí Mau así es mi estimado Fitz yo quiero pensar que es un inicio complicado para los Packers definitivamente pero deben mejorar preocupante que pues sus receptores y él no tengan pues la misma pues combinación como se daba en años anteriores nos vamos con el siguiente partido donde los Tampa Bay Buccaneers en el Sunday Night pues le ganan un poco desdibujados a Dallas Cowboys 19 puntos a 3 un partido que estuvimos transmitiendo en vivo mi estimado Fitz fue nuestro debut y los Cowboys la verdad es que pues no mal y de malas un Zicheliot otra vez totalmente rebasado un Dak Prescott que se lleva una fractura en la mano va a estar fuera este varias varias semanas unos Cowboys que de verdad pareciera que que la mala suerte hay que mandarlos a Catemaco de plano no sale por el otro lado unos Bucaneros de Tampa como siempre pues seguros un tanto también vi fuera de ritmo a Tom Brady pero si bien en el tercer cuarto logró conseguir un touchdown un partido que para haber sido como se como se se esperaba el Sunday Night y el partido estelar nos queda de ver una ventaja pues muy cómoda de Tampa y unos Cowboys que de plano nunca se conectaron en el partido ¿Cómo viste este encuentro mi estimado Pich? La verdad es decepcionante y lo tengo que decir desde un principio para los fanáticos de los Dallas Cowboys que le estén haciendo eso de verdad Coach McCarthy yo creo que ganó de pura suerte ese Super Bowl con Green Bay porque este equipo es de los más indisciplinados y parece que no va a cambiar castigo tras castigo el el dinero ofensivo Steele inclusive llegó a cometer no recurso y dos o tres castigos en tres drives consecutivos entonces y hablaban por ahí expertos que esta línea está en reconstrucción pero para mí tiene talento Tyler Vidas está también Terrence Steele del cual hablaba ahorita el otro Tyler Smith y adelante en la receptoría fíjate Michael Gallup que va a regresar CeeDee Lamb Dalton Schultz uno de los mejores alas cerradas a la defensa la verdad es que nada que reprocharle a estos vaqueros de Dallas que se murieron en el juego con DeMarco Lawrence corriendo por todos lados con Quinton perdón con Doran Samson que la verdad se mandó un juegazo en esa línea defensiva Anthony Barr lo recordarán con los vikingos de Minnesota me quedo también con la gran actuación de Leighton Van Der Esch y las profundidades con Diggs que la verdad es que lo hizo muy bien pero Dallas teniendo esta gran defensa no puede complementar porque en la ofensiva no funciona Doug Prescott lo comentábamos en la transmisión que hacíamos se le veía muy inseguro no sé qué temas traía antes de la lesión o si ya traía esa mano de lanzar mal porque la verdad yo lo veía como tibio no lo veía con esa chispa con esas ganas de querer de comerse las yardas en el campo lo de Elliot es decepcionante señores de verdad le acaban de dar un contrato que me parece que hace dos temporadas no pasa nada desde que lo firmó igual a base de berrinches de no presentarse a los training camps entonces estos Dallas Cowboys van a sufrir muchísimo Copper Rush no es la solución para la ausencia de Doug Prescott y yo pienso que esta afición tan grande en México como en Estados Unidos no merece que lo que le están brindando Jerry Jones tienes un bonito estadio un buen equipo y hasta ahí pero esta afición no merece eso Mau de verdad es triste ver la exhibición de ofensiva tan asquerosa y perdónenme usted la palabra que mostraron en el juego contra Tampa Bay que Brady la verdad los hizo pedazos les hizo pagar porque desgraciadamente la defensa se terminó cansando no y yo creo que también te faltó que tienen el mejor cuerpo de porristas del NFL los Dallas Cowboys la verdad son espectaculares y yo estuve viendo bueno estuvimos ahí narrando y viendo el partido y la verdad es desesperante como no les funcionan las cosas también el coordinador defensivo tremendo pegó tremendo grito a Leito Manderez y al otro linebacker me parece que fue Parsons ¿no? Mica Parsons creo y la verdad es que son de los mejores de los que jugaron mejor y se llevaron un regaño ahí absurdo pero yo creo que ya es todo el ambiente que rodea a los Cowboys creo que Mike McCarthy todos sabíamos definitivamente que no iba a ser la solución para Cowboys para Jerry Jones si lo fue yo no sé qué pasa con Jerry Jones pero este equipo no se ve bien por ahí decías Mike McCarthy tuvo suerte de ganar ese Super Bowl con con Green Bay pues vaya que el señor este Rashard Mindenhall les dio el balón suelto para que los Packers ganaran ese Super Bowl unos Steelers que no fueron los mismos de los dos Super Bowls anteriores un tanto Pacos y fueron campeones la verdad es que mal inicio de temporada para los Cowboys y para toda su ofición muy lamentable y ya nos vamos al último partido el Monday Night donde yo de verdad pensé que los Broncos de Denver iban a aplastar a los Seattle Seahawks y me llevé una tremenda sorpresa la verdad es que los Seattle Seahawks con ese público tan hermoso con ese estadio tan hermoso la gente que hay de ese estadio dicen que es de lo más hermoso para ir a ver un partido NFL allá el público y demás el más ruidoso la verdad es que sorprendieron a propios extraños Gino Smith salió inspirado como nunca 28 pases lanzados 23 completos hubo un momento en el tercer cuarto que no había fallado ni un solo pase termina con 195 yardas dos touchdowns Rashard Penny tiene 60 yardas por tierra y por aire bueno pues Disley Parkinson con 43 y un touchdown Metcalf siete atrapadas fue el que más receptor que más atrapó pases pero solo tuvo 36 yardas y no tuvo touchdowns los Seahawks se vieron muy bien la defensiva de Seahawks haciendo presión increíble un Pete Carroll que muchas veces me recuerda a Mike Tomlin de los Steelers ganando juegos a base de esfuerzo personal y de y de mucho alentar más que de estrategia y unos broncos de Denver pues que me parece que un Russell Wilson al igual que un Baker Mayfield en Carolina al igual que un Derek Carr en Raiders pues poco a poco van a ir pues digamos agarrando ritmo un Russell Wilson que lanza 42 pases 340 yardas un touchdown me parece que lo más complicado de Denver fue el ataque terrestre me parece que abusaron un poco del ataque aéreo no sé por qué teniendo a Javonte Williams teniendo a Melvin Gordon era para que Seahawks definitivamente pudieran correr el balón y no lo hicieron tanto como debe hacer pero aún así casi rebasan las 100 yardas terminó con 58 Gordon y 43 Williams Jerry Judy 102 yardas para un touchdown Cotland Sutton 72 yardas tienen muy buenos receptores los broncos me parece que es un inicio un poco desafortunado para Denver pero yo laburo mucho mejores cosas en la temporada tú cómo viste este partido la verdad decepcionante lo de los corredores de Denver en dos drives consecutivos fomblearon en zona de gol son mínimo seis puntos los que se escaparon ahí puntos que le hubieran servido sumándolos para ganar este juego si bien Russell Wilson regresaba a lo que fue su casa desde el inicio de su carrera la gente se lo hizo pagar cuántas veces retrasos de juego gracias al ruido de la gente ese es el partido que juega la gente por eso le llaman la número 12 allá en el Lumenfield Stadium Russell Wilson no se vio nada cómodo ante un Pete Carroll que obviamente lo conoce que supo cómo cómo capturarlo porque la verdad la defensa de Seahawks pese a que pierden a Yamal este al safety Yamal lo pierden por toda la temporada dieron un juegazo la verdad esta defensa supieron controlar a Wilson dentro de lo posible pero yo me quedo con esos dos fumbles de estos par de corredores que son muy buenos como lo son de Abonta Williams y Melvin Gordon ambos fumblearon en zona de gol y lo repito porque no es vamos eso no puede sucederte como jugador profesional te enseñan los fundamentos básicos de cómo formar la caja a la hora de que te entrega el core vaga el balón y me da mucho coraje por esta afición porque esperaban muchísimo inclusive también tengo coraje porque me tiraron mi quiniela la verdad pero francamente estos broncos tienen mucho talento también a la ofensiva con un alacerrado de un apellido impronunciable que creo me voy a atrever a decirlo que es ok algo así para los cuates decía mi cuñado ok este ya lo dijiste del cuerpo de receptores de broncos es muy bueno al final en esa jugada de bueno ahora voy a platicar de esa jugada al final del juego voy a ir con los Seahawks este Gino Smith irreconocible pero también tiene mucho que ver el sistema de juego que le puso su coordinador ofensivo en este caso el señor Shane Waldron que viene de la escuela de Sean McVay un jugador perdón un coordinador que era valga la redundancia coordinador de alas cerrados ahí en los rams le puso en todo momento a su disposición a dos alas cerradas como lo fueron Will Disley y Noah Fan precisamente el que venía de los broncos de Denver una primera ronda en su momento le quitó muchísima presión a Gino Smith también corriendo el balón ahí con con ese con ese par de corredores que tiene como lo como los son este Rashad Penny y el otro la verdad no recuerdo el nombre pero Penny también se mandó un muy buen juego le quitaron muchísima presión a Gino Smith el cual dio un juegazo teniendo un rating altísimo y un porcentaje de pases completos también muy alto la verdad es de que se vio muy bien se vio el escauteo que hicieron estos estos Seahawks al equipo de Denver de Russell Wilson pero yo me quedo con esa jugada final Mau donde envías a Brandon McManus el pateador de Denver a intentar un gol de campo larguísimo vamos a dejarlo bien en claro McManus es uno de los mejores pateadores de larga distancia si pero a mi la decisión de coach Nathanael Hackett es muy muy mala él se fue al extremismo de pensar es que Russell Wilson se va a chicar por lo sucedido por los brincos de la línea ante el ruido del público pero no fue agresivo porque no pensó mira Russell Wilson en cuartas oportunidades es de los que mayor índice de porcentaje tiene en éxito de convertir una cuarta oportunidad si lo hubiera errado no pasa nada hubiera quedado igual de desanimado como lo quedó por no haberlo mandado a convertir en esa cuarta oportunidad y cinco me parece pero vamos lo que más me conflictúa de la decisión de Nathanael Hackett es de que tenía dos tiempos fuera todavía que hubiera hecho cuando Pete Carroll le congela la primera patada a McManus ahí era para que recapacitara al ver que la patada la verdad salió muy mal yo que hubiera hecho hubiera recapacitado sabes que tiempo fuera meto a mi personal pesado meto a dos alas cerradas y si no consigo el primero y diez por la vía aérea mando a Russell Wilson por piernas la defensa de Sealdel ya estaba muy agotada y lo vuelvo a repetir Russell Wilson es de los mejores porcentajes que hay convirtiendo cuarta oportunidad entonces las malas decisiones de Nathanael Hackett hacen recordar al anterior coach Big Fangio que aunque me duele reconocerlo porque viene de ser uno de los mejores coordinadores defensivos de los osos de Chicago tomaba muy malas decisiones muy precarias muy extremas muy reservadas y eso está muy mal Pat Churmur también lo hizo cuando era el coordinador ofensivo de estos broncos honestamente muy mala decisión la que tomó aquí Nathanael Hackett de no haberle dado la oportunidad a Wilson de dejar callado a Lumen Fielmao no totalmente de acuerdo este creo que debieron de haberle dado el balón a Wilson para que acercara más al pateador McManus tiene un como dices uno de los altos porcentajes más efectivos que hay en la NFL me parece que inclusive tiene el récord de los broncos de Denver con la patada más larga me parece que fue de 64 yardas que ya la rebasó Matt Prader creo que es el que tiene ese récord con los broncos 64 de Prader pero me parece que McManus ya tiene uno de 62 ¿no? 63 habría que ver habría que ver pero de que es muy bueno es muy bueno pero que nos ponga Víctor Calvo ahí que él le va a los broncos él debe de saber pero este en el otro era Key Westfield que ahora se llama Lumenfield pues es diferente ¿no? y más con con la afición de los hijos que de verdad es espectacular bueno pues ya con esto terminamos lo que fue la semana el repaso de la semana uno y nada más para que veas mi estimado Fils nuestra competencia ¿cómo cómo terminó nuestra competencia? le atinaste a 7 de 9 no según yo habían sido 8 de 8 y yo terminé 6 de 6 la verdad es que si no fue como que muy 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 buenos nuestros números en cuanto a los pronósticos Fils pero me parece que pues fue la primera semana y es la más difícil ¿cómo ves? sí totalmente de acuerdo y yo creo que el juego entre Chargers y Kansas City lo vamos a dejar para para la siguiente semana para no partir la semana 2 pero sí la verdad es de que es muy difícil predecir en esta liga porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y ya lo vimos con estos también ¿por qué no decirlo? con estos Steelers a los cuales se esperaba una derrota garantizada es muy difícil predecir la verdad un resultado pero bueno más adelante lo que sí es que van a venir nuestros pronósticos para la semana número 2 así es vámonos precisamente a eso que bueno ahí está ya el resultado ya no pudimos meter el juego de Chargers contra contra la escuadra de Kansas City pero vámonos con los demás a ver vamos a empezar con los pronósticos mi estimado el domingo a las 12 los Ravens tienen su juego inaugural van a jugar en contra de los Miami Dolphins ¿con quién vas mi estimado Fitz? duelo defensivo definitivamente me quedo con Miami dale vas segunda semana vas con los delfines ese está bueno me parece que que te empiezas a descubrir como Dolphin fan no 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 para nada no la verdad es que no tengo ahí ningún favorito más que Dan Marino cuando juega en la universidad de Pittsburgh pero honestamente creo que hay un te voy a decir mi argumento solo en este juego para no alargarnos ya más la defensa de Miami va a utilizar y quiero a Tua perdón ahí va a utilizar a Tua Taigubailoa como como si fuera Lamar Jackson para trabajar con la defensa y entonces ahí creo que va a ser posible que la defensa de Miami vuelva a brillar y detener a estos Ravens luego yo me voy a quedar con Ravens yo creo que Ravens en casa inaugural gana luego nos vamos con los New York Jets visitando a los Cleveland Browns va a ser el primer juego de Cleveland en casa Jets su primera visita aquí yo me voy primero yo me voy a quedar con los Browns de Cleveland para ganar su segundo juego y se van a poner 2-0 ¿Tú Fitz? ahí me voy contigo del brazo perfecto nos vamos al tercer partido los Detroit Lions otra vez en casa recibiendo a los Washington Commanders que buen partido me parece que va a estar muy parejo te lo dejo a ti Fitz ¿con quién vas? definitivamente con los Lions ok yo me voy a ir con el equipo de Carson Wentz yo creo que Washington puede ponerse 2-0 vamos a ver qué pasa vámonos al siguiente juego los Jacksonville Jaguars van a recibir en su casa los Indianapolis Colts unos Colts que segunda semana tienen que salir de visita Jacksonville su primer juego de local yo me voy a quedar en este partido con los Indianapolis Colts tú mi estimado Fitz Indianapolis Colts contra quién perdón Jacksonville Jaguars le voy a dar el voto de confianza a los Jaguars vámonos otro otro de esos pronósticos rompequinielas otro juego de las 12 los New Orleans Saints en el Superdome van a recibir a los Tampa Bay Buccaneers qué partido va a estar espectacular los Bucaneros con su segundo juego de la temporada y de visita con quién te quedas Fitz bueno si no hay que ser imparciales en este programa pues con Tampa Bay vámonos con los Bucaneros ok yo también me voy a quedar con Tampa creo que los Bucaneros van a centrar un poco a James Winston y a los Saints después en otro partido de las 12 los New York Giants van a recibir en casa las Panteras de Carolina qué buen partido se antoja bastante atractivo este encuentro un duelo entre Saquon Barkley y Christian McCaffrey con Baker Mayfield por un lado y del otro lado Daniel Jones Carolina perdió pero estuvo a nada de ganar muy buen juego ¿con quién te quedas Fitz? con los Giants voy a dormir en el sofá vámonos con los New York Giants yo me voy a quedar también con los gigantes de Nueva York creo que pueden ganar este partido el siguiente juego que por cierto la primicia lo vamos a transmitir en vivo los Pittsburgh Steelers van a recibir en el Accraiser Stadium a los New England Patriots un partido que ya sabemos que para nosotros es una rivalidad tremenda híjole me toca primero yo me voy a quedar con los Steelers obviamente creo que Pittsburgh va a ganar el juego por menos de tres puntos tú mi estimado Fitz yo creo que lo va a ganar Pittsburgh 24-17 con todo y marcador el pronóstico del señor Fitz que por cierto latinó al juego anterior de Cincinnati vámonos con los juegos de la tarde Los Angeles Rams van a recibir a los Atlanta Falcons un partido complicado para los Rams Atlanta no se vio nada mal en contra de Nueva Orleans y los Rams no se vieron muy bien con Buffalo son los campeones otra vez en el sofá con quien te quedas Fitz yo creo que Sean McVay ya aprendió la lección y esta vez van a salir en modo redención yo también me quedo con los Rams vámonos con el otro que va a ser en el Levi Stadium los San Francisco 49ers reciben a los Seattle Seahawks un partido que siempre llama muchísimo la atención divisional durísimo yo me voy a quedar con los San Francisco 49ers tú mi estimado Fitz sí totalmente de acuerdo y es que hay que aclarar rápido ese partido siempre son impredecibles ese duelo en particular porque como juegan en la misma división y ya lo hemos repetido se conocen muy bien es muy difícil pronosticar pero me voy a quedar esta vez con los de Joe Montana perfecto luego igual a las 3 de la tarde desde el AT&T Stadium un estadio precioso dos equipos que empezaron mal mal y de mal los Dallas Cowboys reciben a los Cincinnati Bengals es un partido complicado para ambos ¿con quién te quedas Fitz? yo quisiera decirte que ganar a Dallas pero la verdad es que con Cooper Royce no creo que sea la solución creo que lo va a ganar Cincinnati y van a aprovechar muchísimo la baja de Doug Prescott al igual yo yo pienso que los Cowboys se van a poner 0-2 y van a ganar los Bengalíes nos vamos con otro juego a las 3 de la tarde desde el estadio de los Broncos Denver va a recibir a Houston Texans un partido interesante me parece que al final los Broncos se van a imponer tú mi estimado Fitz si totalmente de acuerdo espero y confío que Nathaniel Hacke haya hablado con estos dos corredores los haya regañado porque no se merecen menos y deben de salir a ganar estos Broncos luego a las 3 de la tarde desde Las Vegas los Raiders reciben a los Cardenales de Arizona un partido muy complicado para los Raiders y déjame decirte que normalmente los Cardenales se le indigestan mucho históricamente a los Raiders les han propinado varias derrotas y sobre todo en su estadio yo creo que este partido voy a dar de favorito a los Raiders porque juegan en casa pero no va a ser sencillo tú con quien vas Fitz si definitivamente yo también voy con los Raiders creo que George McDaniels va a aprender también la lección va a poner a jugar en el slot ahí a Hunter Renfro le va a dar más juego y no solo va a ser condavante a Adams y luego vaya platillo del Sunday Night Football un partido espectacular los Green Bay Packers van a recibir en el Lambeau Field su primer juego a los Chicago Bears el clásico de clásicos recordamos el año pasado como el señor Rogers hizo la señal del cinturón de campeón de boxeo y les dijo al público de los Chicago Bears por siempre estoy encima de ustedes algo así les sugirió y pues fue muy criticado en redes sociales y demás pero la verdad es que si les tiene tomada la medida partido complicado Green Bay no se vio bien Chicago jugó muy bien al final del partido el año pasado Chicago estuvo a nada de ganarles ahí en Lambeau Field con todo y que Rogers tenía de Montadams ¿cómo ves este partido? la verdad tengo que ser imparcial aquí ¿verdad? como tú gustes hermano finalmente es un pronóstico híjole yo creo que me voy a quedar con mis osos ya es hora de que esa hegemonía y Rogers dijo son míos que somos de él curiosamente ajá te quedo con los dos con los dos curiosamente yo también me voy a quedar con Chicago yo creo que Green Bay no se está viendo bien y creo que este va a ser un punto muy importante en la temporada para que Rogers inclusive ya empiece a pensar en una posible salida de Green Bay porque yo no veo que cuajen con un equipo así después viene el Monday Night Football que la liga está programando dos partidos no recuerdo la razón por qué está así programado obviamente el partido principal es el de Filadelfia contra Minnesota pero la liga está programando una hora antes a Buffalo contra Tennessee no sé si recuerdas tú amigo porque es este de que hay doble juego no la verdad no 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 recuerdo para qué me voy a inventar algo no 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 recuerdo la verdad si está raro pero bueno Buffalo va a recibir en casa Tennessee un partido que el año pasado Titanes le ganó a Buffalo allá en esta ocasión creo que los Bills van a ganar van a lucir Tennessee no lo vi muy bien el partido anterior yo creo que me quedo con Buffalo y tú amigo ahí voy contigo también y ya por último el último juego las Águilas de Philadelphia en Lincoln Financial Field reciben a los Minnesota Vikings partido muy bueno muy interesante los dos equipos pudieran inclusive estar peleando playoffs sin duda alguna ya sea en divisional o en final de conferencia va a estar muy bueno yo me voy a quedar con los vikingos tú mi estimado Fitz si naturalmente los vikingos creo que lo mostrado por el ataque de Kirk Cousins y esta defensa que mejoró mucho con Sadarius Smith van a dar cuenta de los Eagles a pesar de que yo los sigo teniendo como favoritos a llegar al Super Bowl así es bueno pues ya prácticamente con esto estamos llegando al final de nuestro programa llevamos ya una hora 33 minutos mi estimado Fitz quieres agregar algo sobre esta semana 2 y lo que nos espera bueno los invito a que vean nuestras transmisiones en vivo que sigan nuestro canal Visión NFL y en la página Steelers Nation United México denle ahí un like síganos y platícanos si les gusta la NFL si no les gusta que quieren aprender también pues nos gustaría que nos dijeran sus dudas porque hay muchas dudas en cuanto al emparrillado de que es una yarda que es una jugada o sea déjenos ahí sus dudas con mucho gusto se las vamos a estar respondiendo también así es les comento este programa fue el día de hoy grabado en viernes obviamente por los festejos patrios que tuvimos el día de ayer pero este programa será transmitido los jueves será antes del juego nocturno la próxima semana van a jugar los Pittsburgh Steelers contra los Cleveland Browns en jueves por la noche obviamente vamos a transmitir ese partido así que muy probablemente entremos al aire una hora y media antes para poder hablar sobre los resultados de este fin de semana también obviamente les hacemos la invitación para que nos escuchen esta nueva propuesta que vamos a narrar el partido de los Steelers algunos de Sunday Night también es algo que pues obviamente no somos expertos en el tema pero lo estamos haciendo con muchísimo cariño para todos esos aficionados a los Steelers que pues tienen que trabajar hay muchas personas que trabajan en centros comerciales que trabajan de guardias de seguridad o en algún tipo de lugar donde tengan que estar ahí sentados y obviamente no tienen la manera de ver el partido pues visualmente y si se pueden conectar por medio de audífonos vamos a estar transmitiendo directos de la página de Steelers United Nation México Steelers Nation United y obviamente pues va a ser una opción para que puedan no perderse el partido vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que salga bien mi estimado Fitz si la verdad es que me froto las manos de que me da muchísima emoción es un sueño también que estoy cumpliendo de manera particular el poder narrar un juego el poder tener un programa de NFL digo vamos empezando Roma nos hizo en un día pero tratamos de hacerlo con nuestro propio sello tratamos de imprimirle la mayor seriedad y la mayor ecuanimidad posible y pero nada simplemente pues déjenos ahí sus comentarios de verdad si tienen alguna duda acerca también del juego como se los había dicho que no sepan que es un primero y diez que no sepan el motivo de por qué están ahí las cadenas etcétera déjenos cualquier duda ninguna pregunta es tonta y para nosotros también va a ser importante y pues nos haría sentir muy bien pues poderles resolver sus dudas tocas un tema muy importante Fitz hay muchísimos fans nuevos en la NFL y luego entran este tipo de de chats de publicaciones de en vivos y luego comentan y son atacados brutalmente por la gente experta en la NFL normalmente los fanáticos somos muy intensos y a veces tendemos a crear cierto bullying a las nuevas generaciones que están aprendiendo y como dice Fitz aquí no somos así aquí vamos a estar abiertos a todos los comentarios cualquier duda por muy simple que haya la vamos a responder no va a haber burla no va a haber ningún tipo de comentario negativo todos fuimos alguna vez novatos en este deporte que es grandioso y obviamente lo que sepamos estamos aquí para servirles algún comentario ya de despedida mi estimado Fitz no absolutamente nada pasen una buena tarde sigan pasando buenas fiestas patrias la recomendación es siempre pues traten de no utilizar pirotecnia ya que es pues peligrosa en muchos asuntos Mau así es mi estimado Fitz y bueno pues con esto ya le damos carpetazo a nuestro segundo programa visión NFL que tengan muy bonito fin de semana semana 2 NFL son 22 semanas consecutivas de fútbol americano va la segunda disfrútenla porque todo tiene un principio y un fin de esta temporada muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves hasta luego